Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita curso de amparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 28 de febrero de 2020 son, un registro, 2 millones 21 mil 717 usura. A fin de garantizar y proteger los derechos humanos, procede suplir la queja deficiente en los conceptos de violación, cuando se advierta que, pese a la reducción efectuada por la responsable, los intereses aún son usuarios. 2 registro, 2 millones 21 mil 716 usura. Cuando se trate de títulos de crédito, la tasa efectiva promedio ponderada, TPP, para clientes no totaleros, regulada por el Banco de México, es un referente más idóneo que el costo anual total, CAT, para identificarla. 3 registro, 2 millones 21 mil 715 trabajadores eventuales, pueden generar el derecho al pago de horas extras, a pesar de que su jornada semanal no exceda de la legal. 4 registro, 2 millones 21 mil 714 trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. La determinación del Consejo de la Judicatura Local relativa a su cambio de adscripción, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. 5 registro, 2 millones 21 mil 713 trabajadores de petróleos mexicanos especializados en equipos de perforación, de reparación y terminación de pozos en zonas terrestres y lacustres. Requisitos para la procedencia del pago de seis áticos que reclamen. Interpretación de las cláusulas 87 y 88 del Contrato Colectivo de Trabajo bienio 2013 a 2015. 6 registro, 2 millones 21 mil 712 trabajadores de la industria azucarera. El hecho de que gocen de una pensión por cesantía en edad avanzada a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, no hace improcedente el beneficio de la jubilación prevista en el contrato ley que rige las prestaciones a que tienen derecho, aun cuando no se encuentren en activo. 7 registro, 2 millones 21 mil 711 suspensión provisional en el juicio de amparo. Procede concederla contra los efectos y consecuencias de la obligación de presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, tratándose de particulares contratados por el Estado para fines distintos a la prestación de un servicio público. 8 registro, 2 millones 21 mil 710 suspensión provisional en el juicio de amparo. No procede otorgarla respecto de la obligación de presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, tratándose de particulares contratados por el Estado para prestar un servicio público. 9 registro, 2 millones 21 mil 709 suspensión en el juicio de amparo. Procede concederla contra el acuerdo que deja sin efectos la lista de reserva estratégica de jueces vencedores en un concurso de oposición, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 10 registro, 2 millones 21 mil 708 suspensión definitiva. No puede considerarse consumada la ejecución del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, si el tercero interesado, como particular, es quien lo ejecuta en lugar de esta. 11 registro, 2 millones 21 mil 707 suspensión de plano en el juicio de amparo. Procede concederla contra la emisión y ejecución del acuerdo por el que se expiren las reglas particulares de operación del sistema de prepago y todas las concernientes a la atención del usuario de dicho sistema. Pago electrónico, rastreo y conteo de pasajeros, en unidades de transporte público de pasajeros publicado en el periódico oficial del Estado de Nuevo León el 24 de mayo de 2019, al poder constituir un acto de confiscación de bienes, prohibido por el artículo 22 de la Carta Magna. 12 registro, 2 millones 21 mil 706 sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al ser obligación de las salas regionales pronunciarse respecto de su pleno cumplimiento, no es forzoso que el actor inste la queja prevista en la fracción 2 del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 13 registro, 2 millones 21 mil 705 recurso de revisión fiscal. La adhesión relativa debe hacerse ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del principal y no ante la sala que dictó la sentencia recurrida. 14 registro, 2 millones 21 mil 704 prisión preventiva oficiosa en el feminicidio en grado de tentativa. El hecho de que este delito no se encuentre dentro del catálogo de los que ameritan dicha medida cautelar conforme al artículo 19 de la Constitución Federal. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019, no impide su imposición, legislación aplicable para la Ciudad de México. 15 registro, 2 millones 21 mil 703 presunción de pérdida de imparcialidad en el sistema penal acusatorio y oral. La restricción constitucional de conocimiento previo puede actualizarse en la segunda instancia. 16 registro, 2 millones 21 mil 702 prescripción en favor del Fisco Federal de los billetes de depósito exhibidos en el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto. Los juzgados de distrito son competentes para declararla una vez que transcurra el plazo de dos años que prevé la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 17 registro, 2 millones 21 mil 700 un parcela ejidal. Cuando el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye su afectación por la construcción de una obra pública, debe considerarse una acción de naturaleza agraria, si al momento del perjuicio el ejidatario no ha adquirido el dominio pleno, sin que para resolver esa cuestión, pueda atenderse a la fecha de presentación de la demanda. 18 registro, 2 millones 21 mil 700 medios de prueba en la etapa intermedia del sistema penal acusatorio. Si el acto reclamado lo constituye la resolución del juez de control que admite los ofrecidos por el Ministerio Público, no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que dé lugar al desechamiento de plano de la demanda. 19 registro, 2 millones 21 mil 699 medios de apremio en el juicio laboral burocrático en el Estado de Veracruz. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado está facultado para emplearlos durante todo el procedimiento, incluso en la etapa de ejecución, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. 20 registro, 2 millones 21 mil 698 legitimación en el juicio de amparo directo. La tienen las personas morales oficiales para promoverlo contra las resoluciones del Tribunal Agrario en las que se les condene al pago de una indemnización por daños y perjuicios con motivo de la rescisión de un convenio de ocupación previa de tierras ejidales o comunales. 21 registro, 2 millones 21 mil 697 laudo. La falta de firma de alguno de los integrantes de un Tribunal de Trabajo o del Secretario que autoriza y da fe, no queda subsanada con el hecho de que la aclaración al mismo sí la contenga. 22 registro, 2 millones 21 mil 696 gestión de negocios. Esta figura permite que las gestiones que se realicen para el pago de impuestos, se hagan aún sin el consentimiento del interesado, por corresponder a un deber impuesto por el interés público. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 23 registro, 2 millones 21 mil 695 divorcios sin expresión de causa. En contra de la resolución que lo decreta, aún sin resolver la totalidad de las cuestiones inherentes al matrimonio, procede el juicio de amparo directo. Legislaciones de la Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes. 24 registro, 2 millones 21 mil 694 decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. En los juicios de amparo en los que se impugne, debe señalarse como autoridad responsable al Presidente de la República. 25 registro, 2 millones 21 mil 693 cheque como instrumento de pago. No tiene poder liberatorio de la obligación de pagar la suma de dinero por la cual se expidió. 26 registro, 2 millones 21 mil 692 copias. Las expedidas por los entes estatales, que sean necesarias para la sustanciación del juicio de amparo, deben ser gratuitas. 27 registro, 2 millones 21 mil 691 conflicto competencial entre juntas especiales federales. Debe dirimirlo el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que su planteamiento ante un tribunal colegiado de circuito es improcedente. 28 registro, 2 millones 21 mil 690 competencia por razón de territorio de la autoridad laboral. Para determinarla cuando se demanda a la Comisión Federal de Electricidad, debe considerarse el domicilio del centro de trabajo en el que el actor prestó sus servicios. 29 registro, 2 millones 21 mil 689 competencia para conocer de los juicios orales cuya suerte principal sea desde un peso hasta cuatro millones de pesos. Corresponde a los jueces de distrito en materia mercantil especializados en juicios de cuantía menor. Interpretación del artículo 1390 ter 1 del Código de Comercio. 30 registro, 2 millones 21 mil 688 asesoría jurídica profesional a menores de edad víctimas de delito. Debe garantizarse este derecho humano en todos los asuntos en donde intervengan, aun cuando exista la negativa de su representante legal a su designación. 31 registro, 2 millones 21 mil 687 analista político de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Si sólo desarrolla las funciones previstas en el manual específico de organización de la Dirección General de Política Regional, no tiene el carácter de trabajador de confianza. 32 registro, 2 millones 21 mil 686 acciones de investigación de paternidad o de reconocimiento de hijo o de filiación y la denuncia de la sucesión con la pretensión de que se le declare heredero en un juicio sucesorio e intestamentario. No pueden acumularse en una sola demanda. Al depender la segunda de la primera, conforme al artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. 33 registro, 2 millones 21 mil 685 acción de saneamiento por vicios ocultos. Tratándose de instrumentos peligrosos, la autoridad jurisdiccional tiene obligación de tutelar la seguridad de los usuarios y de los vecinos, legislación aplicable para la Ciudad de México. 34 registro, 2 millones 21 mil 684 acción de saneamiento por vicios ocultos. Puede tener como pretensión que el enajenante responda por el costo de la reparación de aquellos, legislación aplicable para la Ciudad de México. 35 registro, 2 millones 21 mil 683 acción de pago fundada en la restitución de los gastos erogados por una gestión de negocios. Su requerimiento puede hacerse por medio del emplazamiento a juicio o por la notificación al demandado en la reconvención del auto que admitió esta, legislación aplicable para la Ciudad de México. 36 registro, 2 millones 21 mil 682 acceso al crédito financiero. Constituye un derecho humano, por lo que el Estado mexicano debe garantizar las condiciones mínimas para obtenerlo. Felicidades ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast. Gracias por ver el video.